Primero la cita Romance de barrio, tu amor y mi amor Primero un querer, después un dolor Por culpas que nunca tuvimos Por culpas que debimos sufrir los dos Hoy vivirás despreciándome tal vez sin soñar Que la mezcla al no poder detener el dolor no saber olvidar Hoy estarás como nunca lejos mío Lejos de tanto llorar Y fue porque sí que el despacho te cegó como a mí Sin mirar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad tu corazón Fue porque sí que de pronto no supimos pensar Que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar Ceniza del tiempo La cita de abril Tu oscuro balcón Tu antiguo jardín Más tarde la hallada con pulto febril Mintiendo es que no Jurando que sí Retornan vencidas Tu voz y mi voz Trayendo al volver Con tonos de horror La culpa que nunca tuvimos La culpa que debimos Pagar los dos Que hoy vivirás despreciándome tal vez sin soñar Que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar Hoy estarás como nunca lejos mío Lejos de tanto llorar Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí Sin mirar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad tu corazón Fue porque sí que de pronto no supimos pensar Que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar El honor del adiós castigabas con crueldad tu corazón